Añada, mire, amor mío En listo estaré Te digo Mañana, mire Amor, mire Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te voy a dar Mi corazón Con qué pasión Te besaré Tú me darás Felicidad Mañana, mire Amor mío Pero esta noche La paso contigo Mañana, mire Amor mío Mañana, mire Mañana, mire Mañana, mire Mañana, mire Mañana, mire Mañana Amor mío Gracias por ver el video.